Productos cosechados por ex habitantes de calle de Medellín se están comercializando en algunas de las tiendas de una reconocida cadena de supermercados del país. La calle fue la casa de Jonathan durante siete años. Él es una de las 250 personas que se han resocializado en la granja Somogente que atiende a ex habitantes de calle. Hoy vende lo que cosecha en una de las sedes del éxito. Ya están aquí los ex habitantes de calle vendiendo los productos de la granja, de la mejor calidad, orgánicos. Y esto es lo que se llama responsabilidad social, cómo lo público se une con la empresa privada. El trabajo entre el sector público y privado ha permitido que se les compre a los ex habitantes de calle 115 mil unidades de lechuga y 7 mil de cebolla junca. Son productos de excelente calidad porque tienen un precio justo y porque detrás de eso hay digamos un contenido social fuerte y es que están ayudando a ex habitantes de la calle a tener una segunda oportunidad. El modelo agropecuario tiene como fin rehabilitar a ese tipo de población y que tengan una segunda oportunidad con un esquema no asistencialista. Que a veces no los volteamos a ver, que a veces no los visibilizamos, que para nosotros a veces pareciera que no existen. Nosotros estamos diciendo que sí son personas. Actualmente Medellín cuenta con dos granjas Somogente, una en Barbosa y otra en San Cristóbal. Gracias. 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 Gracias.